Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo plan de ofertas en CVS para la siguiente semana. Estas ofertas estarán vigentes comenzando el domingo 19 de enero hasta el sábado 25 de enero. Nos vienen muchísimas ofertas, tenemos productos gratis, productos baratos. Así que vamos a comenzar con este video de plan de ofertas. Primera oferta es en Cosméticos de Maybelline. Estarán con precio en especial. A compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra dos, recibe 5 dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. La mejor opción es comprar la sombra más barata que tiene precio regular en mi tienda de 4 dólares con 29 centavos. Uno estará a precio regular y uno a mitad de precio a 2 dólares y 14 centavos. Por dos sombras es un total de 6 dólares con 43 centavos. Tenemos cupones del fabricante de un dólar en la compra en una sombra de Maybelline. Estos cupones tienen el límite de un cupón idéntico por día, así que vamos a utilizar uno que salió en el RetailMina 1.5 y uno que está disponible para imprimir en la página de Coupons.com. El cupón también está disponible para enviar a la tarjeta en la aplicación de CVS. Aparte, comenzando el día domingo, nos va a imprimir a todos un cupón misterioso en la caja roja para cosméticos de Maybelline o Revlon. Yo estoy adivinando que va a ser de 3 dólares, pero tendremos que esperar hasta el día domingo para verificar exactamente de cuánto va a ser ese cupón. Pero si llega a ser de 3 dólares, después de cupón misterioso, después de dos cupones del fabricante, nos tocaría pagar 1 dólar y 43 centavos. Nos regresan 5 dólares en extra bucks por comprar dos, haciendo las dos sombras completamente gratis, más una ganancia de 3 dólares y 57 centavos. Oferta súper maravillosa. Y aparte, califican para club de belleza. Siguiente oferta es en cosméticos de Revlon. Estarán en la promoción de Gasta 12. Recibe 4 dólares en extra bucks, límite de 6 por tarjeta. Una muy buena opción es comprando el labial Colorstay Overtime, que tiene precio regular de 12 dólares y 49 centavos. Por dos, un total de 24 dólares y 98 centavos. En SmartSource 1.5 recibimos cupón del fabricante de compra un producto de Revlon, ya sea labial o producto para los ojos. Recibe uno gratis, con máximo valor de 12 dólares y 99 centavos. Como el labial cuesta 12.49, nos van a descontar 12.49. Aunque claro, puede depender del cajero. Aparte, como les mencioné en la última oferta, comenzando el día domingo, el circular indica que va a imprimir cupón misterioso en la caja roja para cosméticos de Maybelline o Revlon. Tendremos que esperar hasta el día domingo si vamos a recibir uno para Maybelline y uno para Revlon. O si vamos a recibir tan solo un cupón misterioso y tendremos que escoger entre Maybelline o Revlon. Por eso esto es un plan de ofertas, así que tendremos que esperar hasta el día domingo. Pero si llegamos a usar el cupón para esta oferta, vamos a suponer que el cupón sea de 3 dólares. Después del cupón BOGO, después del cupón misterioso, nos toca pagar 9 dólares y 49 centavos. Nos regresan 8 dólares en Action Box por realizar la oferta dos veces, pues estamos gastando más de 24. Haciendo el costo final por los dos labiales 1 dólar y 49 centavos o como 75 centavos por cada uno. Así que muy buen precio. Aparte, califica para club de belleza. Tenemos cosméticos de Covergirl. En la promoción de Gasta 15 recibe 7 dólares en Action Box, límite de 1 por tarjeta. Muy buena opción es comprar el Rimmel Covergirl Professional que tiene precio regular de 6.99. Aparte, vamos a comprar un delineador Perfect Point Plus que tiene precio regular de 7.99. Por los dos productos es un total de 14 dólares y 98 centavos. En SmartSource 1.5 recibimos buenísimos cupones de 3 dólares en un producto para los ojos de Covergirl. Vamos a usar dos de estos cupones. Después de dos cupones, nos toca pagar 8.98. Nos regresan 7 dólares en Action Box por gastar 15. Haciendo el costo final por los dos productos 1 dólar y 98 centavos o tan solo 99 centavos por cada uno. Aparte, califican para club de belleza. Cosméticos de Sally Hansen. En la promoción de Compra 2 recibe 5 dólares en Action Box, límite de 1 por tarjeta. Una muy buena opción es comprar los esmaltes más baratos que son los Hardest Nell Extreme Wear que tienen precio regular de 3 dólares y 89 centavos. Cada día le sube más el precio a estos esmaltes. Pero por dos es un total de 7 dólares con 78 centavos. Al momento no tenemos cupones del fabricante para Sally Hansen. Así que para esta oferta no necesitamos cupones. Pagamos 7 dólares con 78 centavos. Nos regresan 5 dólares en Action Box por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos esmaltes 2 dólares y 78 centavos. O tan solo 1 dólar y 39 centavos por cada uno. También califican para club de belleza. Tenemos enjuague del cuerpo Irish Spring Body Wash de 15 a 18 onzas con presión especial a 3 dólares y 99 centavos. Aparte, compra 3 recibe 5 dólares en Action Box y límite de 4 por tarjeta. Así que tenemos que comprar 3 por un total de 11 dólares y 97 centavos. En Smart Stories 1.19 nos vienen cupones del fabricante de 75 centavos en un producto Irish Spring or Soft Shop. Vamos a utilizar 3 de estos cupones. Los cupones tienen límite de 4 cupones idénticos por día. Así que podemos usar los 3 cupones en una sola transacción. Después de 3 cupones nos toca pagar 9 dólares y 72 centavos. Nos regresan 5 dólares en Action Box por comprar 3. Haciendo el costo final 4 dólares y 72 centavos por los 3 o como 1 dólar y 57 centavos por cada uno. En esta misma oferta también tenemos incluido el Soft Soap Body Wash. Los cupones también son para Soft Soap. Así que pueden elegir entre Irish Spring, Soft Soap o combinar los productos y les sale al mismo precio. Pero si recibieron cupón de la cajita roja de 2 dólares en la compra de 6 dólares en Body Wash o tal vez de 2 dólares en la compra de 8 dólares de Body Wash. Lo que pueden hacer es usar el cupón de la cajita roja, combinar con los 3 cupones del fabricante. Nos toca pagar 7 dólares y 72 centavos. Nos regresan 5 dólares en Action Box por comprar 3. Haciendo el costo final por los 3 enjuagues 2 dólares y 72 centavos. O tan solo como 91 centavos por producto. Así que salen a muy muy buen precio. Siguiente oferta es en los productos Glucerna. Serán parte de la promoción de compra 2 recibe 5 dólares en Action Box límite de 1 por tarjeta. Muy buena opción es comprar la caja de barras de Glucerna que son los Mini Treats que tienen precio regular de 5 dólares y 79 centavos. Por 2 un total de 11.58. En SmartSource 1.5 recibimos buenísimo cupón de 7 dólares en la compra en 2 productos Glucerna. Después del cupón nos toca pagar 4.58. Nos regresan 5 dólares en Action Box por comprar 2. Haciendo las 2 cajas completamente gratis más una pequeña ganancia de 42 centavos. Oferta maravillosa. Y varios de ustedes me dejaron saber en el video de cupones para guardar que recibieron cupón de la caja roja de 3 dólares en la compra en 2 productos Glucerna. Así que su ganancia será mejor. Siguiente oferta es en los productos Tresemme de 28 onzas. Con presión especial a 2 por 8 dólares. Aparte compra 2 recibe 2 dólares en Action Box límite de 1 por tarjeta. Así que 8 dólares por 2. En el RetailMeNow 1.5 recibimos cupón del fabricante de 4 dólares en la compra en 2 productos Tresemme. Solo que este cupón vence el día domingo 19 de enero. Así que será una oferta que tan solo pueden realizar el día domingo. Una vez más este cupón vence el domingo 19 de enero. Así que esta oferta tan solo se podrá realizar el día domingo. Después del cupón del fabricante de 4 dólares. Nos toca pagar 4 dólares. Nos regresan 2 dólares en Action Box por comprar 2. Haciendo el costo final por los 2 productos 2 dólares. O tan solo 1 dólar por cada uno. Pero si recibieron cupón de la cajita roja de 2 dólares y 50 centavos. En la compra de 8 dólares de Tresemme. Pueden combinar con el cupón del fabricante. Pagar 1 dólar y 50 centavos. Nos regresan 2 dólares en Action Box por comprar 2. Haciendo los 2 Tresemme completamente gratis. Más ganancia de 50 centavos. Otra oferta maravillosa. Tenemos shampoo a condicionador L'Oreal El Vive. Con presión especial a 2 por 8 dólares. Gasta 15. Recibe 5 dólares en Action Box. Límite de 1 por tarjeta. Para esta oferta tendremos que comprar 4. Por un total de 16 dólares. En el Retail Mina 1.19 vamos a recibir cupón del fabricante de 4 dólares en la compra en 2. Los cupones de L'Oreal tienen límite de un cupón idéntico por día. Así que para el siguiente par vamos a usar un cupón que está disponible para imprimir en la página de coupons.com de 3 dólares en la compra en 2. Les dejaré el enlace directo a este cupón en la caja de descripción y en un comentario para que se les haga muy fácil imprimir este cupón. Después de los 2 cupones nos toca pagar 9 dólares. Nos regresan 5 dólares en Action Box por gastar 15. Haciendo el costo final por los 4 productos 4 dólares o tan solo 1 dólar por cada uno. Pero si recibieron cupón de la cajita roja de 3 dólares en la compra de 12 dólares de productos de cuidado del cabello. Pues pueden combinar con los 2 cupones del fabricante. Pagar 6 dólares. Nos regresan 5 dólares en Action Box por gastar 15. Haciendo los 4 shampoos o acondicionadores 1 dólar o tan solo 25 centavos por cada uno. Y califican para club de belleza. Nos regresa otra oferta de Boost. El paquete de 6 con presión especial a 6.99. Aparte compra 4 recibe 10 dólares en Action Box límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a comprar 4 por un total de 27 dólares y 96 centavos. En SmartSource 1.5 recibimos cupones del fabricante de 5 dólares en la compra en 2 productos Boost. Vamos a usar 2 cupones del fabricante. Nos toca pagar 17 dólares y 96 centavos. Nos regresan 10 dólares en Action Box por comprar 4. Haciendo el costo final por los 4 paquetes 7 dólares y 96 centavos. O tan solo 1 dólar y 99 centavos por cada uno. Siguiente oferta es en la pasta dental colgate total de 3.4 onzas o 4.8 onzas. Con presión especial a 3 dólares y 49 centavos. Compra 1 recibe 2 dólares en Action Box límite de 2 por tarjeta. Así que 3 dólares y 49 centavos presión especial. En SmartSource 1.19 vamos a recibir cupón del fabricante de 50 centavos en la compra en una pasta dental colgate. Después del cupón nos toca pagar 2.99. Nos regresan 2 dólares en Action Box por comprar uno. Haciendo el costo final tan solo 99 centavos. Lo cual para pasta dental no es el mejor precio porque regularmente cuponeando podemos obtenerlos gratis. Pero les estoy compartiendo la oferta por si al caso llegan a recibir un cupón de la cajita roja para productos de cuidado oral. Una otra opción sería imprimir un cupón que está disponible para imprimir en la página de colgate.com. El cupón es de 75 centavos en la compra en una pasta colgate total. Después del cupón impreso nos toca pagar 2 dólares y 74 centavos. Nos regresan 2 dólares en Action Box por comprar uno. Haciendo el costo final 74 centavos. Nos regresan a la oferta en productos Usurin. Ya lleva varias semanas esta oferta. Estarán en la promoción de Gasta 20 recibe 10 dólares en Action Box límite de 1 por tarjeta. La mejor opción es comprar una loción de Dehydration y un Original Healing. Uno tiene precio regular de 9.29. Uno de 10 dólares y 79 centavos. Por los dos productos es un total de 20 dólares y 8 centavos. En SmartSource 1.12 recibimos cupones del fabricante de 3 dólares en la compra en uno. Vamos a usar dos de estos cupones. Después de dos cupones nos toca pagar 14 dólares y 8 centavos. Nos regresan 10 dólares en Action Box por gastar 20. Haciendo el costo final 4 dólares y 8 centavos por los dos o tan solo 2 dólares y 4 centavos por cada uno. Recuerden que estos productos califican para club de belleza y pueden combinar con cupón de la cajita roja en productos Usurin o en loción. Siguiente oferta es en Desodorante Speed Stick o Lady Speed Stick con presión especial a 2 por 6 dólares. Compra 2 recibe 3 dólares en Action Box límite de 3 por tarjeta. Así que 6 dólares por los dos. En SmartSource 1.19 vamos a recibir cupones del fabricante de 50 centavos en la compra en uno. También tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de SpeedStick.com. Después de dos cupones nos toca pagar 5 dólares. Nos regresan 3 dólares en Action Box por comprar 2. Haciendo el costo final por los dos desodorantes 2 dólares o tan solo 1 dólar por cada uno. Y recuerden que pueden combinar con cupón de la cajita roja en desodorante. Y bueno pues esas son todas las ofertas que les tengo el día de hoy. La próxima semana nos esperan muchísimas ofertas. Pero espero que este video les sea de gran ayuda. Como siempre cualquier pregunta, cualquier duda pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.